un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de american track simulator como veis seguimos con el mac no lo he tocado pero sí que os tengo que decir que he tenido que moverme desde estábamos en junction city y me he tenido que venir aquí a tulsa porque no había ningún transporte para kansas y gracias a dios hemos encontrado uno que cumple con esa premisa de los más de 100 millas a una ciudad que no tenemos de kansas seguimos teniendo muchísimos problemas para encontrar trabajo en transportes a las diferentes ciudades de kansas esperemos que pues bueno esperemos que después se concatenemos algo mejor porque si no habrá que hacer algún tipo de corte para que no se nos vaya muy de madre este esta temporada de eventos sin más como bien comentamos vamos con el mac no hemos hecho absolutamente nada la cuestión es que igual a ver si podemos en esta ocasión llegar a algún lugar que nos permita cambiar alguna cosilla sobre todo ya digo el gps porque viniendo para aquí ya me ha sucedido de que las instrucciones de la señorita pues a veces dejan mucho que desear sobre todo en algunas intersecciones que son así un poquito complejas y de que salgas no sales y luego resulta que no tenías que ir por ahí sino por otro lado es un poco lío y tener el gps aunque sea en la pantallita en el salpicadero nos puede venir muy bien por lo demás el camión se porta muy bien habrá que igual repararlo un poco pero también en cierto modo va bien en cuestión de rendimiento en esta zona es bastante llanita además ya os lo comentó ya lo vimos para ver el tema de de la velocidad me viene bien he visto en la señal que ponía 30 y vuelva a girar a la izquierda primero pasamos el control ahora mismo que estamos llevando por cierto estamos llevando muebles a pittsburgh vale y por lo demás nada eso es un poco el plan de ahora va a ser intentar hacer este este primer transporte luego esperar rezar para que haya algo algo más que podamos aprovechar porque al final tenemos que ir a todas las ciudades de de kansas y eso va a requerir que combinemos bien todos los trabajos que nos quedan de aquí hasta el final y eso me da la sensación de que va a ser un auténtico reto pero bueno vamos a disfrutar de este primer transporte cariamos un poco y hasta y hasta pittsburgh cariamos un poco cariamos una cariamos cariamos Gracias por ver el video 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 Mantente a la izquierda 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé muy bien si Pittsburgh va a tener... Están por ahí a 7. O sea, todavía puede quedarnos... Mantente a la derecha. Por si acaso... Por si acaso... No tiene mucho sentido. Técnicamente el detector, que esto es como cuando se detectan las salidas de pista de la F1 o la salida de una salida en falso... Eso no entiende si hemos estado parados o no antes de saltarnos a la línea. La verdad es que es demasiado exquisito. Mantente a la derecha. Mantente a la derecha. Mantente a la derecha. No lo dices por este cruce. No le dices por este cruce. No lo dices por este cruce. Yo no sé si es que nos hemos acostumbrado a llevar el GPS ahí y echarle un vistazo en caso de que no entendamos bien la instrucción O qué, pero cuando estuvimos con el Scania no llevábamos GPS, no llevábamos pantalla porque no lo tiene Y no se nos daba tan mal, yo creo que es porque aquí hay alguna forma de ser en las intersecciones que son bastante problemáticas Y a la hora de dar las instrucciones ya habéis visto, luego no ha dicho nada, pero te quedas un poco como me ha dicho Que me mantenga a la derecha y estaba en un carril, no es mantenerse, es ir por el carril, no tengo que hacer nada Me tienes que decir si tengo que hacer algo, un poco como en la autoscuela, me tienen que decir cuando hay una instrucción Y si me dicen mantenga a la derecha y yo veo una salida a la derecha, me mantengo a la derecha Entonces no, bueno, parece que por aquí tampoco vamos mal, no ha sido grave como en la otra ocasión que estábamos en la autopista Y nos hemos dado un buen rodeo por una confusión de ese estilo Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda Esto ya en la izquierda, me cago en tu puta madre Me he despistado Estaba mirando al coche de delante ¿Y ahora qué? Fue un buen viaje Ah, vale, vale Hostias Y ahora vamos a ver dónde nos dicen de dejar este remolque Y ya digo que tenemos que rezar Porque haya un pedido en transportas pejas O sea, Kansas, perdón Que no sea válido Porque Depende de World of Tracks Y yo creo que están demasiado Demasiado centrados en el evento de Navidad Y están dejando este evento Manga por hombro No sé Realmente no sé cómo van los japones Vale No sé Oye No sé exactamente cómo irán Cómo se gestionarán esas entregas Si son aleatorios Si sigue algún algoritmo Si hay alguien que los está Metiendo a mano Pero Pero Uff Uff Ah, sí Estaba bien No me ha parecido ver la línea verde en el lado izquierdo De ver, bueno Vamos a Un poquito Vamos a poner La fantasía del remolque en la bahía De carga Y a ver si lo veo A ver si lo veo Me da la sensación de querer otro lado No va a ser donde no va a estar Pero bueno No sirve Si nos lo clava Vale Apagamos el motor Bajamos el remolque Y vamos a echar un vistazo a Pittsburgh Vamos a ver primero Si hay alguna Alguna que nos interese aquí A ver si suena la flauta Kansas en Pittsburgh Nada Tulsa Es que como veis Es que no hay No hay eventos El de Pittsburgh Que ya está O sea En esta empresa No hay nada Vale Salimos Vamos al mapa Y vamos a ver Pittsburgh Que tal se porta Con nosotros Tenemos aquí un taller Así que lo que vamos a hacer Es ir al taller Coño no me deja apuntar al taller Tengo que dar Ahí Venga va No lo tenemos mal Vamos a A ver si podemos mejorar Un poquito el camión Lo básico Que digo que no quiero Tampoco No sé Si tenemos mucho dinero Porque La verdad es que Nos quedamos un poco A donde A donde pretendo ir Por aquí A robarles A robarles El pedido No tendrá que pisado Y sacó la marcha Luego Una de las cosas Que Bueno En este En este En este escenario Igual no me importa Tanto Y es el tema Del retarder Que sabéis que Me suele gustar Para Tema de pendientes Y carreteras Así sinuosas Me suele gustar Tener esa opción Porque por ejemplo Cuesta abajo Te retiene bien El camión Para que no se pase De la velocidad máxima Permitida Y bueno Al final Es muy útil El retarder Cuando quieres Mantener Una velocidad Concreta Es una muy buena opción Y esta Ya vimos que no tenía La caja de cambios Lo que pasa es que La caja de cambios Eso sí puede ser Así como lo estético Interiores Y cosas así No tienen por qué ser Excesivamente caros Y no nos importaría A nivel de presupuesto No creo que tengamos Ningún tipo de problema Ya una caja de cambios Y cosas así Un poco grandes Digo No quiero cambiar El motor Va bien La caja de cambios No es De mi agrado En cierto modo Tampoco es grave Se está portando Bastante bien Así como probamos La del V680 La del Kenworth Del centenario Y tenía 12 marchas Distribuidas Tanto extrañas Aquí no Aquí tenemos 12 marchas Bien distribuidas 2 a 2 A 2 A 2 Y Y tiene una relación De cambio Bastante Bueno De cierto modo Bastante corta En las primeras Pero Nos podemos guiar Bien Continúa a la izquierda Y vuelva a girar A la izquierda Gira a la izquierda Aquí estamos Sin problemas Aquí era donde Me dejaba traer Pero no me dejaba Meterlo hasta el taller Que está ahí adelante Que es aquel de ahí Y vamos a ver Si tenemos suerte Y podemos Ver que se le puede hacer También al Mack Porque no he visto Cómo se pueden Mejorar Estos camiones Vamos ahí Lo primero puesto A punto Obviamente Reparamos Todo Recomendaciones Del taller No Reparar Todo Confirmas Recomendación Del taller Vale Eso amarillo Que se ha quedado ahí Desgaste De piezas Ah Vale Reparar Es una cosa Porque son daños Vale Y ahora está todo A cero Vale De acuerdo Ahora tenemos El camión Maquetado Vale Pero ahora vamos A ajustarlo Y el ajuste Es la parte bonita La parte entretenida Tenemos La opción No, no quiero No quiero No quiero Cambiarle la caja No quiero Cambiarle Esto Que tendremos aquí Una opción De De Chasis Con Más Galones De Combustible La caja de cambios Si tuviese Ah no Este es el motor Tenemos uno De 415 caballos Está bien Aquí sí que 12 velocidades Si pudiera tener Una 12 velocidades Pero con retarder Estaría de lujo Pues Esta 11.000 Esta 7 velocidades 6 velocidades 12 velocidades Con retarder Pues Nos quedamos Nos quedamos Con esa Tema De Interiores Tenemos El premium Y el exclusive Que tiene pantallita Nos quedamos Con el exclusive Vamos a ver Tema de pinturas Pues Tiraríamos Por nuestros colores Pues ya digo Que luego Este camión Se lo va a quedar A algún empleado O sea No lo vamos a vender Porque Se pierde pasta Ya lo he visto Se pierde pasta Y no me interesa Perder dinero Obviamente De gracia Algunos de estos diseños Que parece que Te van a cambiar Mucho Y luego Resulta Que no te cambian Nada Este me acuerdo Que me iba Mejor así Quedaba mejor así Pues vamos a Ponerlo así Venga Hostia Son 23.000 Una tontería Igual Igual El bulldog Enplateado Por dios Esto está bien Podemos ponerle Ojo Tenemos el sencillo Que no me desagrada La verdad Lo bonito es Que no me No me gusta Tirarle por los cromados En líneas generales Me gusta que esté pintado Me está dando Un poquito de cosa Lo de la pintura O sea La pintura Se la ponemos Como estaba Se la ponemos Como estaba Que es mucha pasta Para Luego ya Ya se lo A ver El tema de los espejos Es importante Pintado magna Esto Es el mismo puto espejo Todo el rato No podemos No podemos hacer otra cosa Estaría bien Amigo 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 Por lo menos así Puedo ver algo más Aunque la verdad Es que no le queda muy bien Como se la ponen No le No me gusta mucho Como le Como le queda al camión Queda como muy No sé Es raro Es muy raro El espejo Este Aquí son las balizas Bocinas Con el cromo Pintado cromado Con cromo Con el aero Con el aero O agarradero La verdad Es que Como veis No me No me estoy animando A hacerle gran cosa El volante Que tiene El de serie Para la parte de adentro Tampoco hace falta Que se lo maquine demasiado A ver Tengo una De americana Para que se note Que es un Mac Ah mira Es verdad La viserita Joder Tiene Porque los americanos Tienen una puta manía De cromarlo todo Cago en la de Dios Va Esto Lo voy a dejar así Tenemos Lo que realmente Nos importa Que es Que son Espejos Mejor puestos Por lo menos Con estos Vamos a poder Controlar un poquito Esta zona Con aquel también Está Además está Bastante bien Reglado Bien Me sirve Yo creo que Con esto Ya mejoramos Y metiéndole El retarder También Vale Pues vamos a tirar Un poquito Con el Con el camión este Vamos a ver ahora Si tenemos suerte Y aquí En las entregas Dentro de Pittsburgh Tenemos alguna Que vaya a Kansas Y a poder ser A algún sitio Que esté a más de 100 Kansas A este O sea Pittsburgh A más de 100 Kilómetros O sea Millas Perdón Y que sea Wichita Wichita Ya lo hemos hecho O sea Hemos hecho Wichita y Junction Estos dos ¿Vale? Y Pittsburgh Obviamente Tulsa No me importa El tema De los kilómetros Por Pittsburgh Pittsburgh Women Kansas City Más de 100 Sí Pues a por esto Que vamos Kansas City Pero es complicado Encontrar Es realmente Ridículo ¿No? Igual tendríamos Que ir a A distancia Y ponerlo de menos Todo preparado Vámonos Vale Ya podemos quitar Esta mierda Bien Ya tenemos Nuestro GPS Perfecto Tenemos nuestro GPS Y ya con esto Pues vamos a estar Muchísimo Más tranquilos Recomputando Y veo que la caja de cambio Tampoco ha cambiado En disposición de marcha Es decir Que es igual Que la otra Pero añadimos A ver Sí Añadimos el retarder Perfecto Magnífico La verdad Es que así Me siento Mucho más cómodo Continúa a la izquierda Y vuelve a girar A la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Esté preparado para girar a la derecha. Fijaos, no teníamos todavía autonomía. Gira a la derecha. Todavía tenemos autonomía. ¿Cuántos kilómetros? Ah, porque ha bajado a 5.4. Es una de las cosas que estábamos, estaba también analizando que los otros camiones que tenemos, por ejemplo, el Kenworth, el T-800, tiene un motor más grande y todo, y el consumo rodaba entre los 4.4 y los 4.7, 4.8 que he visto tras los últimos transportes que hicimos con cargas muy pesadas. Y este lo hemos cogido muy alto y sigue muy alto, pero parece que está bajando. También porque pusimos el punto de subida de nivel, lo pusimos en conducción económica. Pero tengo la sensación de que el camión, al tener menos potencia, le cuesta más llevar una carga más ligera, entonces al final va consumiendo más. Es de cajón. mente. No me gusta. Moinxar. Lo número 2. La vacuna, L1. Falcadero, donde hay más contenidas y el каких más Entonces, ¿Qué qué? Por un mentón, ¿eh? Me estoy empezando a quedar un poco flipado Porque lo que estamos recogiendo Para llegar al punto de recogida Va a parecer casi En la misma distancia que tengamos que coger para luego Ah, qué lujo, ¿eh? Es que había truco Estaba al lado, pero estaban Estaban muy lejos Tiene pinta de que nos va a tocar ir Mayormente por carretera secundaria Desde Pittsburgh a Kansas Comentábamos que tenía pinta de ser un mapa Muy de autovía y tal Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Y ahora que está amaneciendo No sé si nos compensa descansar El viaje no es largo Así que deberíamos de poder Deberíamos de poder llegar Gira a la izquierda Gira a la izquierda llegado no entiendo bien por qué me ha hecho venir por aquí cuando además es por aquí por donde tengo que salir que habrán puesto esas básculas dentro de una zona de y los puede ser el r3 perfectamente sin carga disfruta del viaje bien vamos allá poder igual en los espejos delanteros al menos a la izquierda no sé si me da la sesión de el que está muy muy elevado son espejos muy extraños me ha llevado mucho la atención que estuviesen puestos sobre el capó pero se fuesen hacia delante o sea como si estuviesen en vez de ponerlos delante los ponen hacia atrás del capó y luego los echan hacia el brazo más largo vamos a Kansas City donde si hay un concesionario de Mac por cierto la primera vez bueno igual lo descubro uno por si acaso y vamos a Kansas City nos quedamos así un poquito en silencio disfrutando de 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 la experiencia y ahora cuando lleguemos allí continuamos hablando hasta luego esté preparado para girar a la derecha gira a la derecha y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Mantente a la izquierda Continúe a la derecha Esté preparado para girar a la derecha Gracias por ver el video Gira a la derecha Continúe a la izquierda Gracias por ver el video Has llegado Has llegado a tu destino Su guía de ruta Su guía de ruta ya está terminada Bueno, pues ahora Bueno, pues ahora Creo que es detrás de ese remolque Creo que es detrás de este remolque Sí, en aquel lado No, 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 no No, 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 no Estaba intentando tirar recto Tira recto aquí No, 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 no No, 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 no A ver si consigo girar bien Lo único que tengo ahí Unos obstáculos Vale, así va bien Estoy rotando Y esos obstáculos Se me están acercando Que no, hombre Vale, ya Tía A ver He metido primera Vale Uff 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 Presión de aire baja Me voy a cajar en el puto circuito neumático En los frenos automáticos ¿Por qué ha perdido presión? ¿Por qué ha perdido presión? Si hemos tocado el freno una vez Básicamente Esto del tema de Ha habido un par de veces que me ha frenado Aunque yo no he detectado Pero me frena Pero a ver Si ha dejado de pitar ¿Por qué se ha puesto a 32? No sé qué está pasando Pero me está tocando los cojones Muchísimo Lo que vamos a hacer es Vale, hombre No me va a dejar Primero ¿Cómo te has metido ahí? Presión del aire baja Es que Yo no estoy dando a freno de mano Se está poniendo solo Pero el tema de la presión Desde que metieron El control de crucero Y el El control de crucero Y el Y lo del freno Falla muchísimo Pero además yo en muchas de estas ocasiones Ni estoy tocando el freno O sea, ahí Toca ese freno una vez Y ya se ha liado O sea Yo no toco el freno de mano Ay, se me ha quedado Demasiado Hacia afuera Madre mía Entre un pitido y otro Nos han dado un camión Que está roto Nos han hecho La de la junta De la trópola Pero el sistema neumático No nos lo han dado Vale En su sitio Madre mía El drama Para terminar este viaje Y este capítulo Hemos hecho un par de Un par de transportes Y lo vamos a dejar aquí Más que nada Para poder cuadrar Pares En En los diferentes vídeos Que vamos a ir haciendo Con este evento de Kansas Vamos a hacer es Comprobar Que llevamos cuatro Llevamos cuatro Trabajos Cuatro trabajos Hay que hacer Catorce diferentes Y hemos estado En Kansas Pittsburgh Mierda Eh Kansas Pittsburgh Junction City Y Wichita Eh Hemos estado en estas cuatro Lo suyo sería Que ahora nos pudiéramos Desplazar un poquito más Para esta zona Porque esta zona No voy a decir que la tenemos Muy hecha Pero se puede ver que Llegamos Hasta Wichita De Wichita A Junction City Junction City Yo me he ido hasta Tulsa De Tulsa Hemos ido a Pittsburgh Y de Pittsburgh A Kansas City Eso es lo que hemos venido haciendo En este evento Eh Falta El viaje desde Junction Hasta Tulsa Porque era salirse del mapa Y no nos iba a sumar Pero Todavía nos quedan Varias ciudades El mínimo yo creo que Topeca Estará demasiado cerca Pero Emporia Para adelante Creo que podríamos Emporia Salina En esta ocasión Si que podríamos Ahora lo que nos toca Es continuar En este En este evento Continuaremos con el Mac Eh No se si volver a quitar Lo de la presión Lo de los frenos neumáticos Porque es algo que Técnicamente No está aportando Absolutamente nada Porque no se nota Una diferencia real Y encima para como A veces le da por atascarse De una manera un tanto extraña Y sobre todo Desde que se metieron En el control del crucero Que lo tengo Que deshabilitado Y el Para evitar impactos Que pues ahí En más de una ocasión Salta porque si Yo no se si por ejemplo Cuando estamos acercándonos Demasiado a los vehículos En los semáforos Actúa De manera que se nos va Jodiendo la presión Tendremos que vigilarla Porque no me parece muy normal Que espierda Tanto tan rápido Eh Con esto Ya sabéis Como siempre os digo Dejadme ahí abajo Vuestros comentarios Sobre lo que estáis viendo Como os gusta este juego Que os apetecería ver Del mismo modo Eh Dadle al botón de me gusta El de no me gusta No me sirve Dejadme en los comentarios Con lo que no os gusta Que es mucho más práctico Y luego Eh Si no queréis Dejadme un comentario Pues siempre podéis encontrarme En el canal de Twitch Donde podréis Charlar directamente conmigo Y así Pues si nos ahorramos La espera Y el andar vigilando La campanita Pero si que os digo Dadle a la campanita En ambos casos Para que os notifique Cuando suba nuevos vídeos O cuando estoy en directo Nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima